A través del curso Cuidados Paliativos en el Paciente Pediátrico, el hospital catalogado como institución escuela, capacitó integrantes de este nosocomio y personal provenientes de otros centros de salud del Estado. El cuidado paliativo, ya sea para adulto o para niño, es un enfoque integral, multidisciplinario, porque se ven y se valoran y se dan atención a todas las áreas, porque son pacientes que tienen alteraciones a nivel físico, como son los síntomas, a nivel emocional, a nivel psicológico, social. Este curso tuvo como segundo objetivo dar a conocer a nivel interior y exterior la creación de la Clínica de Cuidados Paliativos dentro del hospital pediátrico. Irremediablemente hay niños que están en una fase terminal de la enfermedad, que obviamente van a llegar al fallecimiento en algún momento. Esa es una gran crisis, paciente y familia. Entonces, estas personas, estos niños con sus familias, es necesario que se les esté dando un acompañamiento. Para esto, dijo, es necesario que el personal de las comunidades estén capacitados y sensibilizados para atenderlos en su lugar de origen, y es que aunque el paciente se dé de alta, sigue siendo parte del hospital. Uno de los temas abordados fue el Programa Nacional de Cuidado Paliativo, que más que una tendencia, dijo la especialista, es una necesidad real y sentida al crecer día con día la población que requiere de este tipo de atención. En la Cámara Líbano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.